Hola, en la UPC seguimos trabajando para mejorar tu experiencia en los cursos blended. Por ello, necesitamos saber tu opinión sobre tu experiencia con los asistentes de aprendizaje a distancia conocidos como AAD. Te pedimos que llenes la encuesta que llegará a tu correo UPC. Primero, ingresa tu correo UPC con tu usuario y contraseña. Busca el correo encuestas arroba upc punto edu punto p. Verifiquen el cuerpo del mensaje que corresponda al AAD que te ha acompañado en tu curso. Ingresa el enlace para iniciar la encuesta. No olvides marcar de acuerdo a tus criterios y la experiencia con tu AAD la respuesta a cada pregunta. Presiona el botón enviar para finalizar la encuesta. No olvides seguir estos pasos en cada uno de tus cursos blended. Esta información nos ayudará a mejorar el trabajo de tu AAD.